Marjorie de Sousa ya no tiene exclusividad con Televisa. El día de hoy diversos medios de comunicación en México dieron a conocer que la actriz Marjorie de Sousa ya no era talento exclusivo de la cadena Televisa. People en español corroboró la información con el publicista de la venezolana, Marjorie de Sousa solo tiene palabras de agradecimiento a la empresa que consolidó su carrera internacional, la cadena Televisa. Concluye un ciclo de éxitos en la empresa, pero se abre un panorama de oportunidades para continuar con su carrera artística. Gratitud, los mejores recuerdos son los que se llevan para iniciar esta etapa. Desde hace semanas el nombre de la actriz ha estado en el ojo del huracán por su sorpresiva separación del padre de su hijo, el también actor Julián Gil. Ambos actores son padres del pequeño Matías. Se cree que tal vez por estos mismos problemas la empresa dejó de interesarse en ella, pues ha estado en escándalo por su separación con el actor Julián Gil, pues es precisamente cuando está en ojo del huracán. Cuando se supo que Marjorie ya no es parte de Televisa, y ya no se renovó su exclusividad, suscríbete para más videos.